El hombre va con la pina, recogiendo frutos, arañando la tierra, sembrando una semilla que alimenta la boca, que no deje al hombre a partir tus ojos, disfrutar del paisaje. Navega los océanos, aprende de las mareas, conversa con la luna, arroja sus pejotas verdes, donde aparecen los peces que llegaron a la mesa del campesino del mar y su estrecha pobreza. Navega los océanos, vea la luz del infinito, soñando despierta, que puede saciar su ser. Cielo azul es que vencer, vencer los brazos solos, combinar el vasto cielo hacia el azul. Cielo azul es que vencer, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces. Cielo azul es que vencer, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces. Cielo azul es que vencer, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces, vencer los peces.